Bueno pues una vez nosotros tenemos a nuestro paciente euvolemico vamos a tratar de responder a la pregunta de cómo optimizamos el tratamiento. Decir que ante todo hay que hacer una evaluación sistemática del grado de congestión del paciente, tanto a partir de los síntomas que el paciente nos cuenta, signos clásicos como la exploración física, el incremento de edemas, los cambios en la oscultación, la ganancia pondrá en el paciente, como con herramientas más modernas por así decirlo como el aumento del diámetro de la venacaba inferior, hallazgos de líneas B en campos pulmonares, datos analíticos como incremento de biomarcadores como puede ser el NETEPRO-BNP o el CA125 o lo que está más de moda el flujo venoso renal que tendrá a ser monofásico cuanta más congestión haya. Entonces una vez alcanzada la euvolemia es momento de optimizar el tratamiento. Sabemos por estudios que se han ido haciendo, este en concreto es una cohorte de 400 pacientes, a la izquierda vemos la cohorte total y a la derecha la cohorte de pacientes estables tras quitar un 32% de pacientes de la cohorte total que o bien fallecieron o bien ingresaron por insuficiencia cardíaca aguda y vemos que aquellos pacientes que portaban dosis más elevadas de furosemida tenían peor pronóstico. Esto puede traducir un doble mecanismo en tanto en cuanto estos pacientes podrían tener una insuficiencia cardíaca más avanzada pero también se podría entender como que estos pacientes llevaban dosis elevadas innecesarias de diuréticos que generaban un efecto del etéreo. Así pues como sabemos crónicamente es importante mantener la mínima dosis de diurético que asegure la euvolemia. Ya desde principios de 2021 desde la publicación del consenso de expertos de la AJA sabemos cuál puede ser el abordaje o la dirección a la que van a ir las guías de insuficiencia cardíaca que tanto estamos esperando. Ya desde el principio pone en una primera línea de tratamiento la asociación de bloqueantes del sistema reina angiotensina y menciona que se prefiere el ARNI a partir de ahora en asociación con beta bloqueantes y también en una primera línea de tratamiento pero tras este primer escalón tendríamos los anti-aldesterónicos y los ISGLT2 como novedad. Así pues esto sí sería café para todos evidentemente hay tazas y tazas de café y más que decidir a quién le ponemos estas cuatro terapias fundacionales lo que vamos a hacer es justificar la no indicación es decir a quien no invitamos a café. Una vez hayamos iniciado estas cuatro dianas hayamos bloqueado estas cuatro dianas fundacionales es muy importante ir titulando esta medicación a dosis máximas toleradas en las siguientes tres a seis semanas. Si profundizamos en el consenso ya nos dan recomendaciones específicas acerca de cómo manejar el sacubitrival sartán y cómo manejar los ISGLT2. Respecto de los ISGLT2 y en la línea de los ensayos publicados específicamente en insuficiencia cardíaca como DAPA, HF o Empero Reduced tendrían indicación aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI de momento menor de 40 que tengan filtrados mayores de 30 o 25 respectivamente. Respecto de los ARNI es importante decir que hay que lavar el YECA durante 36 horas y posteriormente iniciar el sacubitrival sartán a una dosis u otra dependiendo de la dosis de YECA o ARA2 que portará el paciente previamente. Para los pacientes naif se recomienda iniciar con sacubitrival sartán a dosis de 24 o 26 cada 12 horas. Con respecto de los ISGLT2 la dosis que tiene evidencia en insuficiencia cardíaca es la dosis de 10 de DAPA glifocina y 10 de empaglifocina con como hemos dicho filtrados mayores de 30 o 25 respectivamente. Vemos también que en un futuro va a haber una tendencia progresiva a asociar estos dos fármacos. Si nosotros nos fijamos en este subanálisis del DAPA-HF vemos que aquellos pacientes que portaban los dos fármacos se sigue produciendo ese importante beneficio cardiovascular y de reducción de ingresos y víctimas a urgencias por insuficiencia cardíaca que vemos en la corte general de pacientes. Por lo tanto diríamos que los ISGLT2 y los ARNI tienen efectos biológicos diferentes y potencialmente sinérgicos siendo pues eso un matrimonio bien avenido. Como trucos para manejar la hipotensión arterial que puede darse cuando nosotros iniciamos este tratamiento neurohormonal decir que hemos de evitar en todo momento la depresión intravascular de volumen excesiva y como hemos dicho utilizar la mínima dosis de diurético necesaria, intentar evitar el líquido secuestrado en otros compartimentos del organismo con el apoyo del suelo salino hipertónico, evitar los beta bloqueantes con efecto alfa como puede ser el carbidilol u otros vasodilatadores que puede llevar el paciente como por ejemplo es el amlodipino, en pacientes no isquémicos que sean mayores de 68 años que por lo tanto tengan un menor riesgo de muerte súbita se puede plantear reducir la dosis de beta bloqueante incluso e iniciar ibra badina y en el caso de pacientes que tengan hipertrofia benigna de próstata y lleven alfa bloqueantes pues intentar minimizar la exposición a estos y priorizar los inhibidores de la 5-alfa reductasa y si hemos de utilizar los alfa bloqueantes escoger la silodosina porque es el que mejor menor perfil hipotensor tiene. Asimismo puede ser de ayuda iniciar los fármacos a dosis bajas incluso subterapéuticas para inicialmente evaluar tolerancia y posteriormente ir titulando como hemos dicho en las 3 o 6 semanas. Este es un algoritmo gráfico de cómo manejar sacutril balsartán en función del filtrado glomerular de nuestro paciente entre 30 y 15 pues probablemente nos hemos de mover con más precaución estando más encima del paciente controlándolo clínica y analíticamente a la semana y siempre priorizando la dosis baja o incluso la mitad de la dosis baja. Con filtrados por encima de 30 también hemos de monitorizar evidentemente al paciente pero probablemente esta monitorización no necesita ser tan estrecha como un paciente con filtrados más justos. Lo mismo ocurre con el potasio, con potasios por debajo de 5 trabajamos con una relativa tranquilidad incluso el paciente puede ser candidato a dosis de 49-51 pero con potasios que se van acercando ya más a 5,4 probablemente hemos de tener más precaución, intentar recomendarle al paciente una dieta pobre en potasio, reducir los aportes de mineralocorticoides o si es necesario emplear resinas y los quelantes más modernos de potasio. Ya para acabar como una muestra más de esta buena relación entre los ISGLT2 y los ARNIs vemos este subanálisis del empero reduced que nos muestra que aquellos pacientes que portaban los dos fármacos en ellos se redujo significativamente la incidencia de efectos adversos graves a nivel renal. Por lo tanto no solo es una combinación eficaz sino que esta combinación además es más segura que el empleo aislado de cada fármaco por separado. Así pues como agenda de monitorización decir que el tratamiento integral de la insuficiencia cardíaca no difiere en un paciente con y sin insuficiencia renal, sí que es cierto que hemos tenido ciertas precauciones, que la función renal y el potasio deben manejarse y controlarse a la semana o dos semanas de inicio de los bloqueantes del sistema de renaje tensión aldosterona o titulación de dosis y que en el caso de que nosotros introduzcamos un antialdosterónico tendremos que monitorizar el potasio a los 2-3 días y a los 7 días. Que esos controles clínicos y analíticos durante el primer trimestre de tratamiento se deben hacer mensualmente y que posteriormente podemos espaciar los controles y pasar a realizarlos de manera trimestral. Evidentemente si durante el tratamiento nosotros vemos que el paciente sufre una hiperpotasemia o se reduce el filtrado glomerular por debajo del 30% pues nos plantearemos reducir la dosis del sacudrilo al sertán.